Nos han entrado dos nuevos trombones a sangancha de la marca alemana Kahn & Heuer. Vamos a probarlos. El primer trombón que acabamos de probar de la marca alemana Kahn & Heuer es el 547. Cosas a destacar, es muy fácil de sonar gracias a su campana Gold Messing. Y el recorrido del transpositor es un recorrido bastante rápido que nos facilita el poder hacer uso de él. Es un trombón de vara ancha, tubería ancha y como podéis observar, open rap. Modelo bolero. Las primeras sensaciones que he tenido tocando este trombón es que es un trombón bastante fácil de sonar en todo su registro. Y cosas a destacar de él, su transpositor, open flow y su corto recorrido. Esto nos ayuda a poder hacer uso de él fácilmente. Como podéis ver, es un trombón open rap con vara ancha, tubería ancha y campana hielo. Entonces, si queréis tener vuestras propias sensaciones tocando estos trombones, no dudéis en venir a la tienda de sangancha a probarnos.